Y la firma de hipotecas se ha acelerado a finales de 2022. En el mes de noviembre han crecido un 13,5% con respecto al año anterior. En total, 989 pese a la incertidumbre que genera la subida de tipos de interés. La incertidumbre económica escapa por el momento al mercado inmobiliario. En la región se mantiene la actividad y la firma de hipotecas sube un 8,6% interanual. A finales del año 2022, problema entre comillas, es que ya se empezaba a atisbar que los tipos de interés iban a subir. Entonces, eso ha hecho que se adelantaran muchas operaciones. El precio de la vivienda también ha registrado un pequeño incremento a lo largo del año. Un 4,96% de media en la región. Si nos fijamos por municipios, es Torre Pacheco, precisamente donde más se ha incrementado el precio del metro cuadrado a lo largo de todo 2022. Pero hay grandes diferencias entre los municipios de la región. Por ejemplo, el más económico, Yecla, por encima de los 500 euros el metro cuadrado. Y muy lejos, San Javier, un municipio donde el metro cuadrado supera los 1.500 euros. Este próximo año realmente va a depender un poco de la subida de los tipos de interés que se produzca. Si sigue subiendo el Euribor, lógicamente habrá una disminución de compradores. Porque el mercado hipotecario se sigue endureciendo.